Esta es la historia de un encuentro casual que se dio entre un chico y un turista alemán que llegó con su familia a disfrutar de las bellas playas de El Salvador. Y sí amigos, los invito a que se pongan bastante cómodos porque estoy seguro que este relato lo va a poner a mil. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la historia. Veraneaba este agosto en el mismo sitio que la mitad de la mayoría de la población mundial, es decir, en la playa. El sitio donde estaba era una de esas playas muy turísticas de El Salvador, donde la mayoría de personas que visitan son del extranjero, a las que suelo ir para bucear y obviamente para darme el taco de ojo mientras los hombres maduros mayores que andan por ahí se andan asoleando y dándose un chapuzón. Un día estaba tomando el sol en las rocas cuando llegó una familia de los que yo supuse que eran alemanes. Todos eran altos y rubios y me fijé sobre todo en el papá. El típico nórdico enorme con un bañador bien ceñido de esos que son así tipo slip, donde marcaba un paquetón enorme, amigos. También tenía un bigote tipo mostacho, rubio como lo demás de su cabello y tenía unas cejas bastante gruesas. Aunque ella era madurito, creo que bien tenía unos 45 y algo. Todavía tenía un cuerpazo como de levantar barriles de cerveza. Estuve un rato mirándolo ahí echándome un taco de ojo escondido tras mis gafas de espejo y aunque nuestras miradas se cruzaron más de alguna vez, no le di mayor importancia. Pasando el rato me dio demasiado calor y decidí darme un baño para refrescarme. Me tiré al agua y me puse mis gafas de buceo y el tubo y comencé a nadar así entre las rocas. De vez en cuando levantaba la vista para saber a dónde estaba, porque mientras buceas te despistas y puedes acabar muy lejos de las rocas. En una de esas veces vi de frente al alemán que también se estaba dando un baño junto a su mujer y con sus hijas y él me vio y sonrió. Le devolví la sonrisa y volví a bajar hacia el fondo del agua, aunque no pude evitar dirigir mi mirada así disimuladamente bajo el agua hacia el paquete del alemán para deleitarme de nuevo y seguir refrescándome la vista. Pero al hacerlo me llevé una gran sorpresa. El alemán bajaba su mano y aprovechando que desde la superficie no se veía para dentro del agua, deslizó su bañador hacia un lado, dejándome así en su vista a su amiguito blanco y tremendas bolotas que tenía con cabello así rubios. Yo lo miré atónito, sobre todo porque su familia entera estaba ahí delante, a escasos centímetros. Tras deleitarme con la visión, levanté mi vista y pude contemplar al alemán mirándome y riéndose, con lo que no tuve la menor idea de que aquella demostración era totalmente para mí. Esperé un buen rato para poder salir del agua, porque la visión y las ideas que me venían a la mente me habían puesto bastante arrechos y pues andaba así debajo del agua. Me senté de nuevo en mi toalla y a través de las gafas no quité el ojo al alemán, que esta vez ya parecía ignorarme. Cuando vi que recogían las cosas ya para marcharse, yo hice lo mismo, decidido a seguirles para saber a dónde se estaban hospedando. Descubrí que estaban en una casa muy cercana de donde estaba yo. Me aseguré de que entraran a la casa para ver si realmente se estaban hospedando ahí y después de que me quedara todo bien claro, me fui y me puse a descansar. Un par de días después estaba esperando afuera de un restaurante con unos amigos míos que son ahí mismo de la zona, cuando vi que delante de nosotros estaba la familia de alemanes, pero en esta ocasión no estaba él. Esperé por si al caso se estaba parqueando el vehículo o si se acercaba, pero realmente no lo veía venir. Decidí arriesgarme y le dije a mis amigos que me había caído un dolor de estómago y que no lo aguantaba y que me tenía que ir de regreso a la casa porque no podía estar ahí así con ellos. Pero en lugar de eso y tal y como ustedes pueden suponer, me fui directo a donde se estaba hospedando el alemán. Llamé a la puerta y me abrió él. ¡Bingo! Se quedó con la boca abierta al verme. Miró para un lado así de la calle y al ver que no había nadie, tiró de mí hacia adentro y me invitó a pasar. Se empezó a reír y a decir cosas en alemán de los que no entendí ni siquiera una sola palabra amigos. Me indicó que lo siguiera y me llevó hacia la sala de su casa. Se sentó en el sofá y con gestos me invitó a sentarme así a su lado. No llevaba puestos más que el mismísimo bañador que tanto me había emocionado aquel día. Así que cuando empezó a hablarme, yo no anduve con contemplaciones y empecé a sobar aquella cosa hermosa que tenía. Se quedó callado y dirigió sus labios hacia los míos. Yo le estrujaba a su amiguito así por encima del bañador y vi cómo empezaba ya a crecer. Comencé a darle besos por aquí y besos por allá, pero en este encuentro el idioma no fue ningún problema porque dejamos que nuestros cuerpos se comunicaran a su manera. Nada más me dejaba llevar por sus manos y prácticamente hacía lo que él me pedía con sus gestos. Y eran esos mismos gestos lo que me ayudaban a interpretar si yo estaba haciendo un buen trabajo o no. Estábamos jugando juntos y explorando, conociendo cada uno lo que tenía en otras y en esas me lanza hacia el suelo y me coloca un pie en la cara. Acercó su pie hacia mi boca y yo comprendí perfectamente lo que quería. Comencé a besarle sus pies sin levantarme así del suelo. Mientras yo estaba ahí tirado en el suelo, el alemán se terminó de quitar el bañador y luego se sentó en el sofá nuevamente y con sus gestos me invitó a acercarme y a ponerme ahí a rezar. Como todo buen chico que soy bien sumiso, comencé a hacerlo y yo estaba en esas dándole todo por el todo. Cuando de repente me tomó del cabello y me dio un tirón, me separó. Bruscamente me dio la vuelta así en el suelo dejando mi retaguardia en dirección a su amiguito. Comprendí perfectamente lo que iba a hacer así que comencé a rogarle a que lo hiciera moviéndome hacia donde estaba él. Dio así un escupitajo y eso lo utilizó para comenzar a procederme y a pesar de que había mucho dolor pero al mismo tiempo estaba bastante emocionado. No impedí que el alemán hiciera de las suyas. Así que me acople a su ritmo y nos dejamos llevar por la emoción del momento, haciéndolo en la alfombra, en el sillón, en una mesa y hasta en el comedor. Cuando pasamos aproximadamente como una hora y media haciendo ese ejercicio juntos, fui yo quien terminó primero y posteriormente el alemán se unió a mí, dejándome ir sus bendiciones así a lo largo de toda mi espalda. Cuando ya habíamos culminado, nos quedamos totalmente quietos ahí juntos en el sillón, nos miramos fijamente y sonreímos. Yo estaba todo pegajoso, casi no podría abrir los ojos pero me sentía bien feliz ahí en el sillón de su sala, habiéndole dado el gustazo al alemán. Busqué el baño de la casa y entré para lavarme la cara. El alemán se vino detrás de mí y mientras yo me lavaba la cara sin el lavado, él se puso a hacer pipí lanzando unos chorros así bien sonoros. No podía dejar de ver el espectáculo de hombre con el que recién había tenido este encuentro, pero al cabo de un momento me despedí escribiéndole mi número de teléfono en un papel por si se volvía a dar la oportunidad de verme, pero tristemente nunca me llamó. Pero eso sí, me queda la conciencia súper tranquila de haber podido ayudarle a este turista alemán a descargar y a lanzar todas sus bendiciones sobre mí. Gracias. 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 Gracias.